En nombre del pueblo francés, el primer Consejo de Guerra del Gobierno Militar de París, en la sesión del 22 de diciembre de 1894, declara por unanimidad al denominado Dreyfus Alfred, capitán del XIV Regimiento de Artillería en prácticas en el Estado Mayor del Ejército, culpable de un delito de alta traición, y es condenado por unanimidad a la deportación en un recinto fortificado y a la degradación militar. Alfred Dreyfus, ya no es digno de llevar las armas. En nombre del pueblo francés, le degradamos. ¡Soldados! ¡Están degradando a un inocente! ¡Están deshonrando a un inocente! ¡Viva Francia! ¡Viva el ejército! ¡Muerte al traidor! ¡Traidor! ¡Traidor! ¡Muerte al traidor! ¡Acabad con él! ¡Matadle! ¡Muerte al traidor! ¡Muerte a los judíos! ¡Traidor! ¡Muerte al traidor! ¡Muerte a los judíos! ¡Traidor! ¡No me vengo con ningún respeto! ¡Acá tiene!